La situación que se está viviendo en distintos hospitales de nuestro país, en distintos sanatorios, el tema de los residentes, y en este caso nos vamos a viajar hacia Córdoba Capital, porque residentes del Hospital Infantil realizan asambleas por retraso en el pago de becas y el pago del bono anunciado por el gobierno. Estamos en contacto con dos residentes allí de Córdoba Capital, con Cecilia y con Natalia, a quien saludamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Cuéntenos un poco cómo es el panorama que se están viviendo allí los residentes. Bueno, nosotros los residentes del Hospital Infantil somos más de 70 residentes de diferentes disciplinas. No solamente somos residentes médicos, también hay residentes bioquímicos, residentes quinesiólogos, de distintas especialidades. Nosotros estamos reclamando por el cobro de lo que respecta a nuestras becas, becas de los meses de mayo y de junio, que son las que actualmente nos adeudan, y además el pago del retractivo y del bono salud, que es el bono que por decreto nacional se debería haber pagado a todos los agentes de salud y los residentes de la Municipalidad de Córdoba hemos sido excluidos de él hasta el momento. Claro, esas becas que ustedes llaman son los sueldos de ustedes, pero están en forma de beca, las cobran, sin aguinaldos. En forma de beca y además hay que recordar que nosotros estamos trabajando de manera exclusiva en nuestros lugares de formación. Eso significa que estas becas son el único ingreso económico que tenemos los residentes. Esta situación de los residentes, más allá y de puntualizar en el hospital donde ustedes están, ¿es algo general a nivel nacional? Hemos visto distintas informaciones también de situaciones al menos parecidas. Puede ser que se repitan. Actualmente en Córdoba lo estamos sufriendo solo las residencias municipales. Las residencias provinciales se manejan por otro sistema en el cual no sufren este atraso en el cobro de las becas, pero sí puede ser que en otros hospitales del país sí lo hayan pasado. ¿Y cuál es la tarea que ustedes realizan, Natalia, Cecilia? ¿Cuál es la tarea de un residente para ponerlo en concreto? Un médico residente es un profesional matriculado que ha cumplido con su carrera de medicina y que ahora está en etapa de formación para la subespecialidad. Nosotras particularmente somos residentes de clínica pediátrica. En el hospital realizamos tareas de asistencialismo, pero hay que recalcar que los residentes sostenemos en gran medida la salud pública y eso ha significado que para nosotros no solamente se tratan de tareas asistencialistas, también hemos tenido que hacer tareas administrativas. Trabajamos muchísimas horas semanales, hemos llegado a trabajar más de 60 horas semanales. Si bien ahora actualmente en el contexto de pandemia tenemos una cierta reducción horaria, seguimos siendo los médicos residentes los que más carga horaria tienen adentro de la institución. Claro, es como que pagan el derecho de piso, por eso tienen que ser también tantas horas, ¿no? Sí, aparte estamos en formación, así que es como parte de nuestro trabajo, también nuestra formación y estudiar y aprender de la especialidad que hemos elegido. Bueno, y el tema de las asambleas, ¿las han organizado, las van a organizar, van a continuar? ¿Cómo continúa? Las organizamos a partir de ayer, comenzamos ayer con asambleas de 10 a 12, hoy se va a repetir en el mismo horario, de 10 a 12 de nuevo, y en caso de no obtener respuesta, o sea, de no obtener el pago, el lunes se haría retención de la tarea de los residentes. Y además en esta asamblea están pidiendo también por el pago del bono al personal de salud de Córdoba, que no ha sido abonado, el de 5.000 pesos. Sí, solamente el personal residente, perdón, de municipalidad no lo hemos cobrado, residentes provinciales y nacionales sí lo han cobrado. Claro. Es por eso que reclamamos, porque somos los únicos que quedamos excluidos dentro de este pago. Y la retención de tareas de los residentes, ¿modifica mucho el funcionamiento normal de un hospital, por ejemplo? Claramente que si la retención de tareas de los residentes deja resentido, si bien la guardia mínima está asegurada, porque nosotros los residentes tenemos que estar acompañados y supervisados por médicos especialistas de planta, eso significa que la atención al paciente está garantizada, pero si bien nosotros somos los que realizamos las mayorías de las tareas asistenciales en la institución, se van a ver en cierto modo resentidas. Bien. Bueno, ojalá Natalia, Cecilia, residentes allí del Hospital Infantil de Córdoba Capital, que se pueda resolver esta situación y mucho más, ¿no?, de lo necesario que es tener un sistema de salud pleno para que pueda actuar. Así que esperemos una pronta resolución. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a las dos.